Hay una expresión muy linda, que nace muy dentro de mi alma La dice el niño y el joven, hasta el anciano la canta Yo sé muy bien que tú sabes, la expresión que me refiero Es la palabra aleluya, que la cantan los que van al cielo Es la palabra aleluya, que la cantan los que van al cielo Que me critiquen, que me torturen, que digan de mi lo que quieran Ya me envenecio fanático loco, pero mi copa rebosa Soportaré todo eso, hasta mi cuerpo torturen Pero no soportaré, que me quiten decir aleluya Pero no soportaré, que me quiten decir aleluya Dicen que estamos muy locos, que no tenemos cultura Porque alabamos a Dios, porque decimos aleluya Aunque no tenga cultura, pronto llegaré al cielo Para cantar aleluya, aleluya al Cordero de Dios Para cantar aleluya, aleluya al Cordero de Dios Que me critiquen, que me torturen, que digan de mi lo que quieran Ya me envenecio fanático loco, pero mi copa rebosa Soportaré todo eso, hasta mi cuerpo torturen Pero no soportaré, que me quiten decir aleluya Pero no soportaré, que me quiten decir aleluya Que me critiquen, que me torturen, que digan de mi lo que quieran Ya me envenecio fanático loco, pero mi copa rebosa Soportaré todo eso, hasta mi cuerpo torturen Pero no soportaré, que me quiten decir aleluya Pero no soportaré, que me quiten decir aleluya